Hace varios meses te hice un vídeo para mostrarte cuánto gastamos haciendo la compra del mes incluyendo comida y productos de aseo, pero hoy quiero enseñarte en realidad cuánto ha sido el aumento de los precios porque se han incrementado mucho, pero cuánto, ven conmigo que te lo muestro. Queremos hacerle una pregunta, ¿usted ha sentido que se han incrementado mucho los precios de los alimentos y la panasta básica? Sí, unos 30 euros más o menos más quedan. Unos 30 euros más, ¿ustedes cuántas personas son en casa? Cuatro. ¿Y tienen niños? Dos niños. Dos niños, nosotros también tenemos niños y se le ha incrementado unos 30 euros. ¿Ustedes suelen hacer la compra mensual o cada 15 días? Cada 15 días. O sea que sería 60 euros al mes, o sea que ya los números van cambiando. Muchísimas gracias. Gracias a ti. La inflación ha subido un 20, un 30, un 40 por ciento, es una locura. Hacer la compra del mes ya es casi imposible. El año pasado se gastó exactamente para cuatro personas 179 euros. Vamos a ver cuánto se gasta en este. Quédate hasta el final del video y lo descubriremos. Se ha convertido en un problema grande para nuestros bolsillos. No solamente afecta a la alimentación, afecta a los combustibles, a la hipoteca, al alquiler. Ya es casi casi imposible llegar al final del mes. Muchos de ustedes se preguntarán por qué estamos aquí. Para este ejemplo de la compra del mes, vamos a hacer las compras en Hiperdino y Mercadona, que son dos de las cadenas alimenticias más importantes de esta isla y que están en casi todos los lugares. Claro que si vamos al campo, para nuestro criterio es el más económico, pero habría un gasto añadido de combustible y de tiempo. Es por eso que vamos a hacer todo en estos dos lugares. Y no mencionamos, por ejemplo, hacer la compra en el supermercado del corte inglés y otras cadenas alimenticias que saldrían muchísimo más caro. Miren, quiero mostrarles, cuando lleguen a agarrar un carrito, si está cerrado y como nosotros hoy no traemos moneda, pues he cogido una llave. Con la parte de atrás de la llave le empujas un poquito, lo zafas. En aquella ocasión nos llevamos tres mueslis de chocolate que costaban 1,63, ya ven el precio 1,98 y también nos llevamos uno de fruta que están a 1,96 y también costaban 1,63. Nos llevamos entonces los cuatro mueslis, ahí están, tres de chocolate y uno de fruta y vamos a ver cuánto se nos siguen careciendo. También un zumo de piña que me encanta, está a 1,55 y en aquel momento costaba 1,49. Otra de las cositas que nos llevamos fue esta mermelada de fresa que ahora el precio es este que está aquí. Miren, Diperdino, de la marca Diperdino, mermelada de fresa, a 1,19 euros. Pues en aquel momento costaba 83 céntimos y además todas las marcas Diperdino también costaban mucho menos de un euro. Ya ven cómo han subido los precios. Recuerden que para hacerle estas compras hay tics que siempre damos. Por ejemplo, nosotros venimos con una lista de compras, tanto hacemos un estudio de precios en Hiperdino como en Mercadona, revisamos la despensa, no nos fijamos tanto en las ofertas y muchas de estas cosas que hacen que se minimice bastante el coste de la compra del mes. Nos llevamos también una mermelada de la vieja fábrica de frutos del bosque que me encanta y en aquel momento costaba 2,55, ahora pues ha subido a 2,99. Voy a agarrarlo de otra forma porque tengo miedo que se me caiga. Aquí la tengo, para el carrito va. En aquella compra me llevé un paquetito de máquinas de afeitar que me costó 3,45 euros y como tengo en casa no me las voy a llevar y me voy a llevar este paquetito de algodón que cuesta 85 céntimos. También nos llevamos este duplo de pasta que en aquel momento costaba 2,37, pues ahora cuesta 3,19. Este es el detergente que compré en aquel momento, me costó 5,79, ha subido también unos céntimos, pues vamos a agarrarlo y nos lo llevamos. Mira, este me acabo de dar cuenta que solo se incrementó un céntimo, de 74 a 75 céntimos. La malla de cebolla blanca en su momento me costó 2,34 euros, pero está en oferta. Este es lo que me gusta del hiperdino, que siempre tiene las verduras en oferta. Aquí siempre compro todas las verduras y las frutas. Miren, la malla de limón en su momento me costó 2,25 euros y hoy está a 1,65. Así que muy bien, nos ahorraremos también por el limón. En su momento nos llevamos una bandejita de un kilogramo de plátano, de platanito maduro, que costaba 1,44, está en oferta hoy a 1,48, actualmente suele estar sobre los 2 euros, o sea que tiene muy buen precio, vamos a llevarnos un poquito de plátano. El kilo de manzana golden costaba 1,38 euros. Nos llevamos una bolsita, pero hoy nos cuesta 1,58 euros. Nos llevamos un trocito de sandía, en su momento compramos el kilo a 1,13 euros. También hay que decir que estaba en temporada la fruta y hoy nos llevamos el kilo a 2,24 euros. El ajo morado que además está en oferta, hoy nos los llevamos por 1,15 y en su momento nos costó un euro nada más. Vamos a comprar ahora la carne de cerdo, hoy está en oferta a 6,19. Quería comentarles que hace varios meses solía estar a 5 euros el kilo. Incluso he comprado carne de cerdo a 2,99 euros el kilo, pero bueno, como ven todo se ha incrementado muchísimo. Lo bueno, bueno que tiene hiperdino y que me gusta muchísimo, por eso vengo a comprar aquí, es que casi todos los días en la semana tiene ofertas de diferentes productos. Recuerden que hay muchas ofertas, las ofertas pueden cogerlas si las necesitan. Pedimos 3 kilos de carne, que con eso en formato de bistec nos alcanza y nos sobra, porque lo combinamos con pollo, pescado, huevo y otras proteínas. Y ya hemos pedido 3 kilos de carne de cerdo, la que estaba en oferta nos ha costado 18,35. Ahí tenemos bistecitos para un montón de días. Es bastante carne la verdad. Miren todo eso. Me llevo dos paquetitos de jamón de ala de pollo. Están a 2,99 euros, antes estaban un poco menos, unos cuantos céntimos menos, pero bueno, nada, es una buena opción, sobre todo para hacer pollito a la barbacoa, queda muy rico. Son pocas cosas aquí hiperdino, porque lo más importante en todo esto es mirarlo como un paseo. Aquí compramos algunas cosas y la mayoría de las cosas las compramos mercadona. Aún no nos han regañado. Miren, incluso el gel de baño ha subido de precio. Ahora cuesta 2,95 y en aquel momento costaba 2,60. Todas las ofertas siempre te las ponen a golpe de vista, no te las ponen debajo. Es para que tú te motives precisamente a hacer más compras de las que necesitas. Y aquí en la caja es otro de los ejemplos, que mientras estás esperando en la caja, te ponen puestos también, que como estás esperando, déjeme coger esto, déjeme coger lo otro y al final compras mucho más de lo que necesitas. Ahí está todo el truco. No me puede faltar el perejil y el cilantro. También se ha incrementado unos cuantos céntimos. Y en todos los supermercados te venden estas bolsitas que no son desechables y, bueno, son súper cómodas para cargar la compra. Bueno, ya tenemos nuestras dos bolsas llenas. Hemos pagado 67,37. Aquí lo pueden ver, por favor, Carlos, enfócalo bien para que quede registrado. Si se dan cuenta, hemos gastado unos céntimos menos que la compra anterior. Pero vengan, quiero que vean este detalle. Este mes compramos 24 artículos con respecto a los 31 artículos que compramos la vez pasada. ¿Por qué? Porque hay artículos que los tenemos en despensa y no queremos comprarlos duplicados porque no queremos que se nos eche a perder la comida. Entonces, si suman los 7 artículos que faltaron por comprar, pues ya sabrán que 67 no va a ser. Va a ser mucho más. Pues nada, ya tienen una idea de cuánto se van a gastar en el hiperdino. ¿Usted siente que se han incrementado los precios de los alimentos y la canasta básica? Pues sí, muchísimo. Mucho. ¿Antes cuánto se solía gastar al mes? Pues en esto lo que me llevo ahora era 60 o 70. Ahora son 100 euros. 100 euros. 100 euros. Pero de todas maneras aquí. Ahora me voy al Mercadona. Sí, porque... Y del Mercadona me voy al LIDE. Y del LIDE me voy al Centro Comercial al Campo. Pues... A mirar los puntos de ventaja. A mirar precios. Mire, yo tengo que decirle algo. Eso es un tip que nosotros compartimos en nuestro canal. Nosotros hacemos lo mismo. Nosotros venimos al Hiperdino, compramos frutas, verduras y lo que para nosotros entendemos más económico. Exacto. Luego nos vamos al Mercadona y compramos lo que allí encontramos más económico. Exacto. Luego también nos vamos al LIDE. Usted ya va un poquito más avanzada y va al campo. Nosotros al campo no llegamos. Sí. Pero bueno, muy bien. Entonces, pues nada, que se nos están incrementando los precios. Muchísimo. Y bueno, que para muchas familias está siendo complicado. Y bueno, nada, estamos mostrándole a los seguidores cuánto se están incrementando los precios de la canasta básica. Yo te digo, lo que me llevo aquí, yo antes me gastaba 60 porque es embutido y cosas delimitadas. Y algunas frutas, porque yo las cosas de verduras me voy al mercado y me voy a San Mateo. Ah, muy bien. Me voy a San Mateo, al mercado de San Mateo y lo cojo todo fresquito. Y me gasto 70 y me traigo verduras, me traigo para su potaje de berro, potaje de verdura. Y no para mí sola, a veces me traigo hasta para mis hijos. Ah, qué guay. Y le sale más económico que comprarlo en el Hiperdino. Sí. Ah, mira, muy bien. Más fresco. Y más fresco, claro. Eso no lo hacemos. Nosotros no vamos hasta arriba a buscar las verduras. Venimos aquí que nos quedan más cerca. Ah, y veces que están el mismo precio, digo, pero por darme una vueltita. Claro, claro. También me puedo ir a San Mateo. Pues genial. Pues muchísimas gracias. Pues venga, hasta luego. Bueno, nos hemos encontrado con otra chica y queríamos preguntarte, ¿sientes que los precios se han modificado, que han cambiado? Sí, mucho, se nota. Se nota, ¿verdad? Sí. Los precios se han modificado. Es cierto que algunos son centimitos, porque he visto que algunos productos son céntimos, lo que se ha incrementado, pero hay otros que mucho más. Sí. E incluso el doble. Sí, incluso el doble. Vale. Pues nada, muchísimas gracias. Y bueno, pues nada, aquí está su comprita y nosotros seguimos. Aquí llegamos a Mercadona. Recuérdense que un tip importante es que no hagas todas las compras en el mismo lugar. Haz un estudio de precios. Vamos a disfrutar el paseo. Bueno, nos encontramos en Mercadona. Nos hemos encontrado con una chica que ha comprado y queríamos preguntarle, ¿cuánto siente usted que se le ha incrementado el precio en la compra de la canasta básica y sobre todo de los alimentos? Yo calculo que un 25%. Un 25%. Sí, sí, sí. Vale, ustedes son dos personas. Somos dos personas en casa. Vale, y antes ¿cuánto solían gastar? No sé, si en una semana me gastaba a lo mejor, yo qué sé, 200 euros, pues ahora me estoy gastando tranquilamente 250. 250, 250 a la semana, o sea que se le ha incrementado unos 50 euros a la semana. Sí, sí. Bueno, es importante. ¿Y dónde ha encontrado más modificaciones en los precios? ¿En las verduras, en las frutas, en los productos de aseo? La verdura. La verdura, ¿verdad? La verdura está carísima. Todo, tomate, lechuga, habichuelas, todo tipo de verdura ha subido una barbaridad. Sí, incluso... Y después también los productos, yo qué sé, la leche también ha subido. Sí. Sin querer, además van subiendo poquito a poco. Yo qué sé, la leche que yo antes compraba, que costaba lo mejor el litro 81 céntimos, pues ya va por 92 céntimos. Claro. Sin querer, cada vez va subiendo un poquito. Pero al final tú se va, se ha subido 11 céntimos. Al final. De céntimo en céntimo va facturando dinerito. Sí, sí, bastante, bastante. Vale, pues muchísimas gracias. Nos llevamos las compresas que cuestan 1,95. No recuerdo antes cuál era el precio. Creo que sobre este precio no creo que haya modificado mucho. Nos llevamos el rollo de cocina que antes costaba 3,40. Ha incrementado 5 céntimos. El papel higiénico que antes lo comprábamos por 4,90. Ha subido 5 euros. Nos lo llevamos por 4,80 porque está en oferta. Nos llevamos todos estos paquetes. Me llevo este lavajilla en 2,95. Las bolsitas para desechar la basura a 1,40. Antes estaban más económicas. No recuerdo el precio. Si ustedes lo saben, comentenlo debajo de este vídeo. Una botellita de Firey en 2,40 euros. Nos llevamos este producto en 1,10 para lavar el váter. Este refresco de manzana que me encanta. Se ha incrementado 5 céntimos antes costado 80. 24 huevitos, 4,60. Conocente que no tomamos alcohol. Y esta cerveza que es tostada, pues te sale el paquete de 12 a 6 euros. Que sale la unidad 50 céntimos. Y de vez en cuando nos damos un gustazo. Y el sabor es muy, pero muy parecido a la que tiene alcohol. Hay que disfrutar también la vida. Arroz largo porque no nos puede faltar el arroz. Ahora está a 1,15. Antes estaba a 98 céntimos. Nos llevamos 6 paquetes que nos vale para el mes. Porque lo intercalamos también con pastas que hacemos los fines de semana. Alubias negras. Y unas rojas antes estaban más económicas. Bueno, también es un kilo que nos da para bastante. El bacon que me encanta para los espaguetis. Pues se ha incrementado en 5 céntimos. Antes costaba 2,05. Me llevo uno. Me llevo un botito de orégano a 70 céntimos. Porque los demás condimentos tengo en casa. Esta es la mayonesa que me gusta. Pero la que me llevo es esta. Que es la marca Mercadona. Que está en descuento. Vale 1,20. Y bueno, me llevo un botito de esta. Y así ahorramos un poquito. La compra del video anterior. El queso rallado estaba a 1,40. Y ahora está a 1,30. Me llevo 3 paquetitos. Nos llevamos 2 paquetes de queso Gouda. Que antes, hace varios meses, lo comprábamos a 1,17. Luego en el último video a 1,80 lo pagamos. Hoy nos los llevamos a 2 euros. Pero ya vale 2,10. Los quesitos de crema de toda la vida los compramos a 1 euro. Pues ya valen 1,40. Fienes de semana hacemos comida napolitana. Y en este caso, no solamente espagueti. Sino siempre cojo aquí. Esta que son a 3,50. Y una de barbacoa. Hay productos que normalmente los compramos cuando se van acabando. No es que la compra de esta sea del mes completo. Pero más o menos para que tengan una idea. Y hoy me voy a dar un gustito. Y me llevo este queso por 2,85 euros. Dos de estas que ya están a 1,45. Hoy no los llevamos rebajados de precio. Pero es que valían 1,25. El fogonero de 4,55 ha subido a 4,95. Aquí nos llevamos proteína del mar. Las pastas no pueden faltar. A 1,30 me llevo dos paquetes. Antes eran también más económicas. No recuerdo exactamente el precio. Pero sé que eran más económicas. El aceite. Nos llevamos este. Ahora mismo está en 5,80. Pero es que valía 3,95. Y ustedes dirán. ¿Por qué lo siguen comprando? Si hay muchos aceites en el mercado. Y muchos más baratos. Pues porque este. Que es aceite de oliva virgen extra. Es muy saludable. Y yo prefiero comprar menos. Pero comprarme dos. Que sean saludables. Un vinagre saludable. Este. El de manzana. A 0,65 céntimos. Me lo llevo. Solía comprar este paquete de cacao. Que valía 2,25 euros. Ahora vale 3,65. Y bueno. Una opción un poquito más económica. Aunque es menos cantidad. Pues me llevo este botito. Por 2,35. Este es el descubrimiento. Me encanta este café. Me llevo estos dos botes de café. Mira ahí están en descuento. Me ahorro 20 céntimos. Pero bueno. Me llevo dos. Me encanta este cafecito. Riquísimo para el desayuno. Ustedes pueden creer. Que esta leche condensada. La grande. Esta. Antes valía. 1,90 euros. Pues ahora vale. Miren. 3,35. Casi 4 euros. Yo me llevo una. Antes me llevaba dos. Ahora me llevo una. La leche entera. Que es la que compramos. Pues antes estaba en 0,86. Ahora sale en 0,95. Y para la merienda de los niños. Les compramos estas galletitas. Que no recuerdo antes. Cuánto costaban. Ahora cuestan 1,90. Y también se las acompañamos. Con zumo de fruta. Que aunque tiene azúcar. Pero ellos en casa. No comen ninguno dulce. Si ven aquí. No hemos comprado nada de dulce. Y estos son los zumitos. Que le compro a los niños. Valen 0,70 céntimos. 6. Voy a llevarle unas natillitas. De estas a los niños. Algún postrecito. Estas son las más económicas. Me llevo una de vainilla. Una de chocolate. Si ven es muy poquito postre. Muy poquita azúcar para la casa. Tampoco compramos mucho refresco. Esos refrescos son para los fines de semana. Que hacemos las noches napolitanas. Así va quedando nuestro. Nuestro carrito. Los refrescos son para los fines de semana. Y luego días entre semanas. Hacemos limonada. Agua, limón. Un pizqui de azúcar. De toda la vida. Como lo hacía la abuela en casa. Azúcar blanca. Me llevo azúcar blanca. Y ustedes dirán. ¿Por qué se lleva azúcar blanca y no azúcar morena? Porque he descubierto que muchas de las azúcar morenas que venden. Pues es azúcar blanca pintada. Con tinte. Entonces como la azúcar morena. Original. Real. Vale tanto. Pues al final yo prefiero comprar esta. Que no tomamos tanto. Ni consumimos tanto. Y ya está. Pan de sándwich. Nos llevamos este. De 1,25. Antes por supuesto costaba mucho menos. Este nos llevamos dos. Pero si los vamos comprando a medida que se nos van acabando. Ahí viene Carlos. Ya no puede con el carrito. Esa es la compra del mes. Hay que saber que esa es la compra del mes. Para cuatro personas. Bueno tenemos aquí un chico que ha comprado algunas cosillas ya. Queríamos preguntarte. ¿Sientes que se ha incrementado mucho el precio de los alimentos? ¿En la canasta básica? Si. Yo creo que en los últimos años. Después de la pandemia. Ha incrementado bastante en algunos. Sobre todo en algunos productos. Y si. En casi todo prácticamente. Vale. Y antes ¿cuánto te gastabas al mes? No sabría decirte. Todo depende. Pero por lo menos. 50 euros menos seguro. 50 euros menos. Probablemente. O sea que. Probablemente. Que importante. ¿Has tenido que privarte de algún alimento por no encarecer demasiado la compra mensual? Por suerte no tengo esa necesidad de tener que dejar algo. Pero si es verdad que ha incrementado en muchos aspectos los precios. Vale. Pues muchísimas gracias. A ti. Ya hemos terminado nuestra compra en el Mercadona. Y aquí está nuestra lista de compras. 142 con 65. Es lo que hemos gastado en el día de hoy. Haciendo un resumen. La compra de Mercadona se incrementó en 40 euros. Pero si sumamos ya la compra de Mercadona junto con la de Hiperdino. Que en Hiperdino hicimos la compra de lo que hicimos en 5 océanos el año anterior. Pues solo se incrementó en 30 euros. Seguimos diciendo que si hacemos todos los tips que le hemos enseñado durante todo este video. Se puede ahorrar mucho dinero. Espérate que se me va para los lados. En tu compra. Mi amor es que no puedo con esto. Espero que este video te sea útil para que sepas cuánto vas a gastar en el año 2023 en la compra del supermercado. Gracias y nos vemos por la isla. Chao.